Vamos a iniciar con esta nota de nuestro querido ¡Bulería, bulería! Y la greña acá, todo lo que da. Mi querido David Bisbal, que casi, 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 mira, mira. Déjame peinar. Como badajo de campana, mi hermano. Como badajo de campana. Así andaba mi querido David Bisbal. Pues se le rompió el pantalón en la entrepierna. Sí. Y pues como badajo, mi hermano, andaba así, mira, para allá y para acá. Le andaban colgando los gumaritos. Y cacheteaba ahí, nada. La primera fila sí les dio un parque. La primera fila yo creo que sí, sí tuvo ahí algún accidente. Pero esto pasó en Argentina, Michacal. Cuéntanos un poquito. Esto se le rompió el pantalón en el concierto en la arena Movistar de Buenos Aires, Argentina. Ahí tuvo un concierto y tuvo un pequeño, pues, accidente. No creo que son gajes del oficio. No es la primera vez, no es la primera vez que le pasa a un cantante, a una actriz que pase algo extraordinario arriba del escenario. Y este fue el caso de David Bisbal. Ya ves que él baila muy aventado, muy alocadón. Se puso, mira, se quiso sentar. Ándale, papá. Se le rompe el pantalón. Digo, esto para nosotros, los que tenemos pierna grande y el medio de entre las dos piernas. Cosas grandes. Cosas grandes. Pues es algo normal. Yo siempre sufro de eso. Siempre se me desgastan de ahí los pantalones por lo ancho de lo que cargo, ¿no? ¿A ti? Entonces, yo lo vuelvo normal, ¿no? Digo, es algo que a mí me ha pasado muy seguido. Y, pues, tengo que cambiar de pantalón seguido por este problemita que traigo ahí entre las dos piernas que, pues, lamentablemente es algo grande. Y, pues, hace que gase mucho en pantalones, ¿no? Ah, mira, yo no sabía eso. A mí nunca me ha pasado eso. Yo, será que es cosita ahí pequeña, pero nunca me había pasado eso, mi chacal, que se me haya roto un pantalón. O que se me desgaste de ahí, nunca me ha pasado. La verdad es que, pues, sí, él está muy propenso a eso, pues, anda ahí corriendo, anda brincoteando, va para arriba, va para abajo, mira nada más. Ándale, papá. Que guarden esos huevos de Pascua, ¿no? No es temporada de... Mira, mira nada más. Ahí está. No, bueno. Oye, pero trae este... Vi bien o mal, a ver, es que no se le puede hacer zoom, ¿verdad? No. Trae, creo que los boxeas también rotos, ¿no? Así como de alita de mosca, mira. No, no los trae rotos, no manches. No son esos trueno. No, no, no. Sus calzoncitos ya todos gastados. Imagínate, calzoncito, alita de mosca, ya desgastadito, ya, pues, como los tuyos, mi chacal. A ver, platica la anécdota del día que nos fuimos a meter al vapor este, al gimnasio este bien mamalón en Jardín del Pentecostal. Ya, no, doy cuenta. Que nos corrieron, ¿no? Nos corrieron. No, pero cuéntalo, ¿cómo estuvo? ¿Habrá sido por mi culpa, por mis calzones? A ver, cuéntalo. Bueno, pues, estamos yendo primero a un gimnasio, pues, se puede decir que es de una cadena grande, ¿no? Sí tiene varias sucursales. Sí, muchas. Pero de ahí nos dijeron, muchas gracias, no pueden seguir aquí, porque habíamos tomado unas fotos de un actor que fue aquella vez, y, bueno, un problema ahí, nos tuvimos que cambiar. Y el entrenador que nos entrenaba, él estaba en otro gimnasio que apenas iban a abrir en Jardines del Pedregal, una zona muy exclusiva aquí en la Ciudad de México. Que más que gimnasio, parecía un bar. Parecía un bar, como que lo adecuaron, ¿no? Y nos dijo, vayan ahí, que está bueno, que no sé, yo voy a estar ahí dando clase. Lo primero que le pregunté, ¿hay vapor? Ajá, hay vapor, dijo, sí, no, este es de elite, es súper exclusivo, les va a gustar mucho. Ah, pues órale, pues vamos. Llegamos y era como una tipo casa, ¿no? Como una mansión, o sea, sí, sí estaba grande el lugar, pero tú desde afuera no pensabas que fuera un gimnasio. Entramos y era todo negro, así como con candelabros. Sí, tenía unos candiles, en el techo tenían telas negras, así. Parecía un antro. Amarradas con lacitos de color oro, las cortinas bajaban y las mancuernas cromadas. Sí, la verdad, o sea, era lujoso, pero... Estaba chido el concepto. Hombrita roja. Sí, parecía un antro. Y ya llegabas, hicimos el ejercicio, todo. Nosotros llevábamos nuestra toalla. Sí, ya saben. No, no tenemos toalla. Yo sí traía mi toallita. Acuérdate, acuérdate que en los gimnasios que íbamos, estábamos acostumbrados a que traían toallas. Pero sí, acuérdate que a mí no me gustaba usar ese tipo de toallas porque me salían granitos en la cara. Bueno, el chiste es que no había toallas. Ahí en ese gimnasio, tú sí tenías que llevar tu propia toalla. Yo sí llevaba mi toallita para la cara nomás. y ya cuando llegamos al vapor ahí este pues ya sabe, obviamente no me iba a meter con mi ropa de gimnasio, ¿verdad? me tenía que bajar ahí los pantaloncillos y que se me olvida que traía los calzones más feos que tenían en ese momento ya desgastados, ya usados ya con algunas alteraciones ahí y del resto ya medio que se empezaba a romper y sí se veía de alita la verdad es que sí traía un balaseado yo, este trate ya la modificó pero en ese tiempo, pues para entrar al gimnasio como cualquiera, pues te pones una toalla entras y ahí estás pero pues no traes nada de ropa, ni ropa interior ni nada, y ese día nos dijeron no, no hay toallas para entrar al vapor solamente te prestamos una toalla a la salida dijimos, ¿y ahora güey? pues en calzones no, pero encuerados así, a pelo ¿qué hacemos? no traíamos otra ropa pues en calzones, y entramos en calzones y el chacal con sus calzoncitos así ya todos aguaditos, con un hoyito en la mera nalga, trae un hoyito el resorte del calzón de esos así como que ya se desgastó y volteé, ¿qué pido güey? bueno, pa' pronto el dueño del gimnasio nos volteó a ver así como, ¿qué pido con estos güeyes? y al otro día al otro día nos dijo el instructor híjole hermano que gracias por participar pero que no hay ahorita cupo que van a ponerlos en lista de espera y no había nadie ese día en el gimnasio seguimos ahorita en lista de espera seguimos, nunca nos ha hablado ojalá nos puede echar ahí una llamadita porque vimos pero ya como calzones dueño de ese gimnasio ya traigo nuevos digo, ahorita no ahorita sí traigo todos los los balaseados balaseados pero sí podría llevar ya unos nuevos que tengo ahí alita de mosca y bueno, mira y hablando de alitas de mosca y hablando de gente de mucho billete el fin de semana Ricardo Salinas el tío Richie ese que anda pagando las cuentas a nuestro querido Daniel Bisoño se fue a la plaza de toros y pues como él es muy popular como él es banda como él es barrio como él le gusta andar ahí con la banda pues se dejó tomar unas fotos mira, ahí está con el sobrino ahí se está echando sus palomitas su cervecita en un palco fue fiesta de Electra, ¿no? de Electra y se acerca a la gente ¿por qué no me invitó? pero mira pausale tantito pausale tantito mira, fíjate cómo nos las vendió el Santi como el Santi es bien amarillista dice ¿qué traemos de rellenotas? traemos una de Richie que le avinta su teléfono a una fan Ricardo Salinas Trigo sí a ver, espérate no estoy entendiendo Ricardo Salinas Trigo el dueño de Electra sí, güey le aventó su teléfono ahora le chica y dije ah, cabrón ¿neta? y te da imágenes sí y ya cuando la veo le digo ¿dónde le tira su teléfono? bueno es que cuando se le pasa se le cae y dije ah, no manches qué mamá qué maría imbécil mi querido Santi y se empieza a tomar fotos con la gente ya córrela mi barba se empieza a tomar fotos les pide su celular a ver si tomamos una selfie todo y llega una fan y le dice nos tomamos una foto y se toma la foto y le dice no le entiendo a tu celular deberías de comprarte uno en Electra ¿hay audio de ese video? no le dice deberías de mira dice tu celular no le entiendo y se lo da y se le cae no, no es que se lo aventó no, sí se lo aventó a ver, a ver, a ver regresale a ver, qué opinan ustedes no, nada, se le cayó como que le hizo así como que ya este no sirve a ver, vamos a a ver uno de los que regresa y que sí agarra a ver, vamos a regresale y vamos a ver uno uno de los que sí regresa y que sí lo agarra bien a ver no, es que no se ve más atrás a ver, regresale yo digo que sí se lo deja como que ya lo va a agarrar y se lo deja caer o sea, sí, siento yo que sí lo hizo tal vez al propósito no, sí se lo regresa sí se le resbaló entre la caique, guarros y todo, mira se le resbaló ah, no, sí ahí se lo dio ahí se lo dio bien hasta se espera hasta que lo agarre y en la otra sí está como que órale, güey sí, no, para mí para mí no se lo aventó no sé qué opinan ustedes pero la neta para mí no se lo aventó se lo regresó pero pues tío Rich pues ya se le cayó su ranflita que traía regálele uno mándele un celularcito busque a esa gente mire, le vamos a regalar un celular porque se me cayó discúlpame, ¿no? fue culpa de los dos pero pues usted es el pudiente mi Richard sí, mi tío Rich o sea que si yo voy y le hubiera pedido una foto con mi celular ya todo viejita todo estartalado aparte de que lo tira me escupe de que dice no, esta chingadera ¿qué? ah, tírala no, no, se le cayó mira, mira como ya la hace ay no, entonces se ve burlado de que se empezó a reír pues que vaya y que ni modo va a tener que sacar uno a plazos ahí en Electra yo creo que ya no lo alcanza a pagar yo creo que a mí no me invitó a la fiesta porque estoy en la lista negra ahí, ¿no? sí, yo creo que no pero yo creo que si saca ahorita un celular para regalarlo y lo saca a plazos ya no lo alcanza a pagar no, son de compre ahora y que paguen tus nietos tus nietos llega y vengo a dar mi último abono y ya es ay, no, lo compró mi abuelo ya falleció hace no sé cuántos años el abuelo ya está no manches dice el argüenderito el usurero hijo de su madre pero bueno ya fuera de broma digo, nada nos embona, ¿no? si se pone amable a tomarse las fotos malo si no hubiera querido también malo entonces, ¿cómo debe de actuar una persona de la categoría de este tipo de señores, ¿no? que son famosos que son mediáticos ¿qué hubiera pasado si en vez de hacer esta escena hubiera estado ahí sentado nada más saludando o ni siquiera los hubiera volteado a ver? ¿qué dirían ahorita? sí, no, qué mamila qué mamila pero se paró y órale se paró fue un accidente y pues bueno hasta ahí no lo veo que lo haya hecho de mala gana y creo que tampoco tendría la necesidad de hacer una grosería de este tipo, ¿no? sí, no, no, no si él no quiere no se toma fotos y se acabó no, 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 no no, 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 no... ¡Gracias!